El día de hoy nos encontramos con una invitada, su nombre es Natalia, de 15 años, y hace parte del proyecto pedagógico Pandemia Films. Bienvenida, Natalia. Para empezar, yo quiero felicitarte por tu obra y quiero que nos cuentes acerca de ella, de dónde viene, cómo te motivaste a crearla. Básicamente todo comenzó desde una simple imagen que mi profesora colocó de diseño gráfico en un grupo para todos mis compañeros, donde se motivaba a crear dibujos de niños para la paz, la cual me pareció muy interesante y me pareció que podía aportarle demasiado con mi arte, además de que siento que es una habilidad la cual me sirve demasiado para que otras personas también puedan verlo y a través de eso reflexionar. Ahora le vamos a dar paso al dibujo de Natalia, que representa todo lo que ella nos acaba de contar. Empecé por ver también como algunos chicos por otras partes también aportaban demasiado al arte en Colombia y a pesar de que no tenían 100% de los recursos, trataban o buscaban las formas, lo cual me motivó demasiado para mi dibujo. Y ahora quisiera que le des un consejo o un mensaje a esos chicos y chicas que como tú se inspiran por medio del arte y se expresan por medio de él. Que por favor no retengan su arte, que traten al máximo de plasmar todas sus ideas porque pueda servir para hacer reflexionar a personas. El chiste es tratar al 100% al máximo de lograr una transformación con el arte. No solamente puede ser de dibujo, también por videos, pues grafitis, no sé. La verdad hay muchas formas de expresar arte y que al mismo tiempo nos puedan servir para mejorar y al mismo tiempo para transformar al mundo. Ya están viendo cómo estos artistas transforman su mundo. Y los invitamos en sus casas a que dejen volar su imaginación. ¡Chao! Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.